¿Cómo quieres que me olvide del jacuzzi? Yo prendiendo y tú jalando tuzzi Así se ponía loca Cuando modelaba con mi chocard Mami no pretendo seguir masturbando mi conciencia Seamos dos locos con prudencia Que el amor no se lleva con la ciencia El feeling la hierba y el sexo con violencia Y es que pienso en ti Como un niño somali Piel oscuro y que en mi pecho se vea tu lipstick Rato que no te veo Como Barbie firmemos un video Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Yo haciéndote una cubana Regándote la bucana a ti Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Rata de humo en la ventana Yo fumando y tú lo mamas, baby Con el humo no se abruma Antes del confle y tempranito Fuma a mí por no estar una pastilla en la espuma Juega con la Glock, tiene flow para el blog Yo está bien rica Sweet, sweet, sweet Foucault Cuando viene pa' mi cama se afina En mi desestrés bajando de la tarima No me dice que no, ella siempre va pa' encima Es que con ese culo me domina Ella en mi tiempo aceleró en una vida slow Siempre la veo en cuera pero tiene flow Me tiene chiflow como la remote Si me espera en pelota después de mi show Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Rata de humo en la ventana Rata de humo en la ventana Yo fumando y tú lo mamas, baby Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Yo haciéndote una cubana Que no se muera la gana por ti Quiero verte, hacerte la pose del tete Como te gustan los chupetes Que te jalen por el pelo y sometete Yo tu filo cortando ese filete Mami prendo un look y tú te sientes chucky Asesino en serie en la cama Te tengo como Carlos Tutti Vendemos el momuti Mi chica Tutti Frutti Te me pones trunqui Dancia en mi estuqui Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Yo haciéndote una cubana Regándote la bucana a ti Quiero verte las mañanas en mi cama sin pijama Rata de humo en la ventana Yo fumando y tú lo mames, baby Seguimos rebeldes Ponte Sayayin, lanza y código Kirikau El extranjero El extranjero con chamaco Comida de entrada Rollin Díselo, Mister Estrada La joya Yo niño astro Pueblo Nuevo City Guapin, Lebrons Yo hice el monel que del amor Yo basón, dale cuero A veces me di histeria cuando va a la listeria Y ya免 scholarship Y ya Y ya Usted Ferها ��도 Tu emprest JUAN